A propósito de temas que tienen que ver con la convivencia en familia, con ese contacto con la naturaleza y con los animales, pues yo estoy pensando, luego se me fue la imaginación a un campestre en la zona rural, pero también puede ser en la playa, ¿sí? Porque a lo que voy es que considere usted las alternativas que le presenta Campestres Jiménez, que tiene una amplia variedad, son más de 90 desarrollos los que tiene en la zona rural, en el campo, en la playa, pues, y con facilidades muy, muy atractivas que se han mantenido a lo largo de los meses que hemos estado, pues, conociendo más las posibilidades que presenta Campestres Jiménez, se han mantenido con mucho, con mucho éxito, sobre todo, procurando responder desde la administración de Campestres Jiménez a la respuesta que han tenido de las audiencias. Y, pues, en este mes no es la excepción. Así que, y le voy a dar un número telefónico para que se comunique con Campestres Jiménez y que, pues, le dé más información sobre los beneficios que tiene invertir en un terreno campestre ahí con ellos. Para empezar, y nada, nada menor, decirle que los terrenos tienen certeza legal. Es decir, que usted va a tener la posibilidad de contar con un terreno sin duda de que ese terreno será o es suyo. ¿Por qué? Pues, porque todos los papeles están en regla. Le voy a dar el número 6624477561. 6624477561 de Campestres Jiménez.